hoy te voy a enseñar cómo poner tu croncast de fábrica vamos a nuestra aplicación de google home lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el dispositivo en mi caso el croncast es donde dice master bedroom hacemos clic hacemos clic en esta opción luego le damos a la herramienta y le damos hacia abajo y la opción que dice remover dispositivo le damos y luego le damos clic donde dice reseteo de fábrica y luego le dan al reseteo de fábrica y eso puede tardar unos minutos y de esa manera nuestro cronca está reiniciado de fábrica